Oye cómo viene, mira cómo viene. Buenos días, aquí estoy en Guararilla todavía, vamos a ver... Ayer estuve recorriendo un poco la ciudad, que me gustó mucho, y hoy me voy a ir un poco a los alrededores, fuera de la ciudad, a ver un poco los campos de té, algún templito que pueda haber por ahí, alguna cosa más. Así que nada, a disfrutar del día hoy otra vez. Hoy ya, con el tuk-tuk. Ayer no lo toqué, hoy sí. A ponerle un poco de gasolina al cacharro. Morning. Todo lleno de campos de té, como el que tengo por aquí detrás. Mira que flipada, todo lleno de campos de té y nada, voy a ver si puedo visitarlos un poco o si puedo visitar la fábrica y esas cosas, así que muy bien, muy bien. Bueno pues nada, ya estoy aquí en el Pedro State. En la parte de dentro de la fábrica no me van a dejar grabar ni hacer fotos ni nada, pero luego en la parte de fuera sí, así que nada, a disfrutarlo yo solo y ya os contaré cómo es la cosa. Venga, un besico para todos. Adiós. 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 Hoy voy a hacer un poquito de tuk-tuk y luego... Luego... Ok, nos vemos en Nela, bye, be careful, yeah, take care with the tuk-tuk, I have to use it one more week. Ok, bye. Y luego, y luego me voy en tren, voy a coger el trenaco este, que es el tren del T, que le llaman, y hasta a Ela, pues eso, a Ela que me voy. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues nada, que lo del trencito y eso que muy bien, pero vamos, donde se ponga un buen tuk-tuk, que se quite el trencito, ya te lo digo. Y mira que a mí el tren me gusta mucho, eh, pero, joder, moviendo turistas, y bueno, tampoco es tan impresionante. Mola, mola porque está bien, pero mola más el tuk-tuk. Arrancamos el cacharro, freno de mano, y nos vamos, y nos vamos para el hotel, vamos a dejar las cosas allí, y luego a comer algo que no hemos comido nada todavía. Así que nada, otra vez, vámonos, ole, qué ganita, ay, por Dios, qué bien suena el tuk-tuk, madre mía, no hay nada mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!